Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberme amado tanto Por tu risa, por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darme las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Amor Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor 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 Gracias.